Bueno y continuamos con más de la revista y este tema es bien importante. Muchos quisiéramos tener casita propia, pero muchas veces no tenemos el dinero para poder hacerlo o incluso nos terminan negando un préstamo. Pero ¿está usted consciente de que existe otra opción? Que es un bono familiar de vivienda, que es como una donación que el Estado brinda para aquellas personas que cumplan con estos requisitos. Y si usted está ahí en casa y dice, bueno, yo puedo ser una de estas personas, hoy en compañía del abogado Boris Molina vamos a conversar sobre este tema. Buenos días, Boris. Buenos días, José. Un placer como siempre estar acá en esta gran familia. Bueno, empecemos por lo básico. Si yo soy una de esas personas que tiene opción este bono, ¿cómo lo tramito? Bueno, lo más importante es que tenemos que estar claro que hay una entidad específica que es la que se encarga del tema, que se llama el Banco Hipotecario de la Vivienda, que es lo que conocemos como el Bambi, ¿verdad? Pero el Bambi tiene algunas entidades específicas que están, digamos, autorizadas para que puedan hacer eso. Bancos, mutuales, algunas fundaciones, algunas empresas privadas, todas están en un listado que podemos encontrar en la página oficial del Bambi para que la gente sepa que no es ir directamente a la institución, sino a través de estas otras instituciones autorizadas. Ahora, una pregunta que se hace mucho la gente, si solamente personas en condición de pobreza extrema pueden acceder al bono de vivienda. No, más bien la pobreza extrema es una de las condiciones especiales para ciertos núcleos familiares que pueden acceder, digamos, en mejores condiciones, valga la redundancia, para poder tener un bono especial, por llamarlo de alguna forma. Pero existe, digamos, el bono regular o el bono estándar, por llamarlo de alguna forma, que pueden acceder a núcleos familiares cuyo ingreso total no supere el millón ochocientos treinta y un mil colones. Y entonces, este monto se juntan todos los salarios, por decirlo así, del núcleo familiar. Y si no superan eso, pueden acceder, digamos, al monto, al bono tradicional, que ronda más o menos los ocho millones cuatrocientos mil colones. Y entonces, esa es una suma, digamos, natural o básica a la que pueden acceder prácticamente cualquier persona que esté en esas condiciones y otras condiciones que ya las vamos a ver. Cuando me hablabas ahorita de condiciones especiales, por ejemplo, aquí nos había ingresado una señora que nos estudió ayer y que dice que ella es el sostén de su casa y que ya no puede trabajar. ¿Ella podría calificar para este bono de vivienda? Claro, estamos hablando que esa persona podría estar en dos grupos vulnerables. Uno, el de extrema pobreza, y otro, el de adulto mayor o en condición de algún tipo de discapacidad. Y entonces, cuando estamos hablando de esas condiciones, el bono puede ser incluso superior a los ocho millones cuatrocientos mil. La Junta Directiva del Bambi analiza el caso específico y ve si este núcleo familiar, esta persona, esta señora que ya no puede trabajar, entonces pueden acceder, digamos, al bono de una forma especial. Entonces, por decirlo así, el proceso está diseñado para que las personas que más lo necesiten sean las personas que mayormente puedan salir beneficiadas. Ahora, una de las preguntas frecuentes que también ingresan mucho es si tienen que cobrarme algo por yo accesar este bono, por hacer los trámites. El Bambi o la institución tramitadora como tal no podría hacerlo. O sea, sería un cobro indebido. Pero hay, digamos, personas que se pueden dedicar a la tramitología, que esas sí podrían cobrar eventualmente, pero tampoco podría ser una suma exagerada. Y además no es necesario. Básicamente, todos los documentos o todos los trámites que hay que hacer, cualquier persona puede tener acceso a ellos, los puede sacar la gran mayoría por internet. Y si no, en instituciones públicas que no le va a costar más que el costo de los timbres. Y bueno, me imagino que usted en casa se está preguntando, bueno, ¿cuáles son estos requisitos? Así que, ¿qué le parece, Boris? Y si hacemos como un pequeño repaso sobre todos estos requisitos que hay que tomar en cuenta a la hora de accesar a este tipo de bono. Voy a sacar el forro. Perfecto. Voy a sacar el forro porque son muy específicos. El primero, formar parte de un grupo familiar o de un núcleo familiar que viva bajo un mismo techo. El segundo, obviamente, que no tenga casa propia porque es para poder comprar casa, poder comprar lote, poder construir, ¿verdad? Entonces, no tiene que tener otra casa. Luego, no haber recibido antes el bono. Esa es una cuestión muy importante. El bono se recibe prácticamente una vez en la vida. Luego, que el ingreso familiar, como dijimos, no se opere el millón ochocientos treinta y mil doscientos sesenta para el bono regular o cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos quince para las personas que están en condición absoluta de pobreza y, por supuesto, ser costaricense o contar con una residencia que esté legalizada. Ahora, muchos piensan que son un montón de requisitos y de pasos. ¿Realmente es tan complicada la tramitología, Boris? Bueno, para el que no está acostumbrado a ese tipo de cosas, tal vez sí, José. Son once pasos, por decirlo de alguna forma, pero no son cosas, digamos, así extraordinarias. Es sacar certificaciones del registro, de nacimiento, de las propiedades, poder solicitar a la caja, por ejemplo, que es una persona que no es asalariada o que es asalariada en la magnitud que sea, solicitar el visado de los planos. En fin, son once cosas normalmente que son trámites que para quien no está acostumbrado puede resultar engorroso, pero no es nada del otro mundo. Sí, tal vez por tener que ir a diferentes entidades a conseguir las certificaciones. Pero vale la pena, claro, porque están luchando por su casita. Ahora, tal vez usted ya lo hizo en algún momento y se lo negaron. La pregunta que me surge es si a mí ya me lo han negado en algún momento, ¿yo puedo volver a accesar al bono? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para hacerlo? Claro que sí, José, porque se lo pueden haber negado, digamos, porque no cumplió con alguno de esos requisitos en ese instante. Usted tenía un trabajo, superaba entonces el ingreso familiar máximo, se quedó sin trabajo, entonces ya ese requisito lo puede superar. Entonces, ¿cuánto va a ser el momento cuando ya pueda cumplir con los requisitos completos? O sea, ya hemos hablado de bono de vivienda para familias. Entonces, si yo soy una persona sola, ¿puedo accesar este bono o estamos hablando únicamente de familias conformadas? Claro que sí, es que usted puede terminar siendo una familia unilateral, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, está casado y quedó viudo. Por ejemplo, los hijos se fueron y usted quedó solo. Entonces, la familia sigue siendo usted. Entonces, puede tener acceso a esta posibilidad. Ahora, ¿por qué es que a usted le pueden negar el bono? Ya se lo va a contestar nuestro abogado Boris Molina después de la siguiente pausa comercial, así que no se despegue. Bueno, continuamos con más de este importante tema acá en la revista donde estamos para servirle. Y ahora sí, la pregunta con la que nos fuimos a pauta comercial, Boris, ¿por qué me podrían negar el bono? Claro, uno de los motivos, y quizás puede ser el más frecuente, es porque exceden, digamos, el monto del núcleo familiar en el salario. Esos mil ochocientos treinta y uno, resulta que ese millón ochocientos treinta y uno, se convierte, por ejemplo, en millón novecientos mil. Entonces, ya le dicen, mire, no, se exceden el núcleo familiar de ese monto. Otro puede ser, que sucede mucho, perdón, José, que es que, por ejemplo, las personas les heredan un derecho sobre una propiedad. Ahora no lo pueden disfrutar porque, por ejemplo, el usufructo lo tiene el papá o la mamá. Pero para efectos del bambi, esa persona está casada con otra persona, y entonces le dicen, no, es que ya usted tiene una propiedad. Entonces, esa persona dice, no, realmente lo que tengo es un derecho, que no lo puedo usar hasta que mi papá muera o hasta que mi mamá muera. Entonces, puede ser alguna de estas cosas que también la Junta Directiva los puede analizar, digamos, para brincarse de esos requisitos. Ahora, ahora que mencionabas, Lodo, el monto familiar mínimo de millón ochocientos treinta y un mil colones, si hay una persona que de pronto se pasa un poquito, no sé, millón ochocientos cuarenta mil, ¿es así de estricto? O sea, ochocientos treinta y un mil, ya si tenés ochocientos treinta y dos, ya no aplicás. Digamos que hay básicamente dos interpretaciones. Una, que es lo que yo llamaría la literal, la restringida, la limitativa, que te va a decir, si se pasa un cinco, ya definitivamente no. Y otra, que debería ser conforme a lo que se conoce como la teoría evolutiva, y finalista de las normas jurídicas, que te va a decir, tiene que analizarse el caso concreto con base en otras normas y sobre todo con las normas de los derechos humanos. Y con base en eso, yo creo que el funcionario público del Bambi estaría autorizado para poder brincarse ese monto. Ahora, cuando hablamos de un bono de este tipo, Boris, ¿es únicamente para construcción o también puede aplicar para remodelación? Porque estamos hablando de que, diga, en realidad es un monto bastante bajo, ¿verdad? Es una pregunta muy importante, José, y mire que puede ser bastante bajo dependiendo de las circunstancias. Porque alguna persona podría solucionar su problema de vivienda con eso, pero también podría hacer una remodelación sin ningún problema. El asunto es darle mejores condiciones de vivienda a las personas que están en una zona de vulnerabilidad. Ahora, si hablamos del avalúo que hay que llevar a cabo, ¿en qué consiste, Boris? Bueno, básicamente va a tener que sacar un plano de la propiedad, va a tener que ir una persona, un ingeniero, a ver que efectivamente se cumpla con los requisitos para que ahí se pueda construir una casa y que tenga las condiciones. El avalúo es hacer un presupuesto, por decirlo así, de en qué condiciones está la propiedad y respecto a esa propiedad de las condiciones del bono para ver si se lo pueden dar. Ahora, si yo tengo un plano, ¿yo podría presentar este plano y tener alguna prioridad por sobre el bono? Digamos que ya se ganó uno de los requisitos, ya no tiene que ir a tramitarlo y puede ser que la tramitación del plano se lleve meses y entonces, por supuesto que sí, es un gran avance. Ahora, por acá tenemos algunas preguntas que nos han ingresado a través de nuestro número de WhatsApp. Dice, buenos días, ¿cuál es el monto mínimo de ingreso que debo tener para calificar para un bono? ¿Cuánto tiempo debo de tener laborando para pedir un bono? ¿Y si no tengo trabajo? Claro, bueno, el tiempo no es importante, sino el monto. Y el monto, recordemos que no es personal, sino del núcleo familiar. Y la otra, perdón. ¿Cuánto tiempo debo de tener trabajando para poder solicitar un bono? Ahí no hay ningún problema. Si es una persona que ya superó los tres meses, ya no hay ningún problema. ¿Y si no tiene trabajo? Y si no tiene trabajo, tiene que estar en las condiciones de pobreza extrema que va a analizar la Junta Directiva del Bambi para ver si realmente califica. Ahí el núcleo familiar tiene que tener un máximo de 457 mil colones de ingresos. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Boris, por esta importante información. Esperamos que haya sido de mucha ayuda para usted. Y ya sabe, puede ser un poquito engorroso toda la tramitología, pero vale la pena luchar para poder tener casita propia. Y continuamos con mucho más de la revista. Ya está por ahí, Fabiola es realista para llevarle mucha más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!